En su informe semanal, autoridades del Ministerio de Educación anunciaron que para esta semana tres municipios de los departamentos de Riva, Chinandega y la isla de Ometepe serán certificados libres del empirismo. Y tenemos buenas noticias en el avance en el fortalecimiento de capacidades para seguir mejorando la calidad educativa. Uno de los factores más relevantes para seguir profundizando una formación integral para el desarrollo humano es precisamente tener docentes profesionales actualizados y con mucha vocación de hacer bien la transformación educativa en todos los colegios, en todos los centros de estudio, desde las aulas de clase. Y en esta semana vamos a certificar a tres municipios que se declaran territorios libres de empirismo. Eso significa que todos, el 100% de las maestras, maestros, en todos los niveles educativos, en todas las modalidades educativas, han logrado su certificación, su diploma, que los acredita como docentes, pero además muchos de ellos especializados en diferentes cursos, diplomados, que les incrementan capacidades. Siempre tenemos que recordar que en historia hemos tenido momentos de mucho desafío, como en el 2006, cuando el 47% de maestras y maestros de este país eran empíricos, o sea, estaban dando clases sin tener la calificación requerida. Eso está quedando en el pasado y esta semana certificamos al municipio de Pozoltega, en Chinandega, al municipio de Potosí, en Riva, y al municipio de Moyogalpa, en la isla de Ometepe, en Riva. Nuestro reconocimiento y felicitación a estos tres municipios, a la familia, y seguimos avanzando, entonces, en la calidad docente, que es, al final, capacidades para la calidad educativa. Por otro lado, esta semana continúan saliendo los vehículos de carga que transportan meriendas hasta los últimos municipios y comunidades más lejanas del país, y esta semana están saliendo las rastras que transportan los productos hacia Carazo, hacia las minas, hacia Granada, Rivas, Chontales, Masaya, Huaco y León, en una ruta que nos ha llevado y nos lleva aproximadamente 10 días para habilitar a 9.224 centros de estudio del país para asegurar la merienda escolar por 60 días. Para Noticias 12, Gloria Campos.